Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola muy buenas, bienvenido al segundo vídeo de la lección de las sombras. En este vídeo vamos a hablar de las sombras proyectadas por los edificios. Ya hemos comentado en el vídeo de antes de la introducción a las sombras en la fotografía callejera, que las sombras nos van a dar muchísimo juego en nuestra fotografía. No solo es ausencia de luz, es un tipo de ausencia que nos va a dar figuras geométricas, nos van a proyectar el sujeto, nos van a proyectar los edificios, nos van a proyectar objetos, da sentido a lo iluminado, nos aporta textura, nos da profundidad y muchas veces incluso hasta nos da misterio, hace que nuestra fotografía sea un pelín más misteriosa. Dependiendo de qué hora sea vamos a encontrar proyecciones de sombras de una u otra forma. ¿Te acuerdas que la lección de la división del encuadre te comenté que un hemisferio de una esquina suele estar siempre más ensombrecido que otro? También dependiendo de la hora en la que disparemos podemos encontrarnos sombras más largas y más cortas. Y todo eso es muy bueno saberlo para aplicar esta técnica a nuestra fotografía. Las sombras proyectadas por edificios muchas veces nos hace dividir el encuadre. ¿Te acuerdas que tuvimos un tema de la división del encuadre? Y con esa división del encuadre muchas veces podemos encontrar contraste, distintas historias a un lado y a otro de esa división. Y de lo más importante también es que ya tenemos un elemento de esos tres que estamos buscando para que nuestra fotografía sea más potente. ¿Te acuerdas que si sabes lo que buscas te va a ser mucho más fácil encontrarlo? Pues a partir de ahora cuando veas una sombra no solo vas a ver un ennegrecimiento en una pared, sino que te vas a parar y vas a intentar encontrar una fotografía. Mira esa fotografía que te pongo aquí. Es una fotografía disparada en vertical, aunque también en horizontal hubiera quedado bastante bien. Te lo muestro aquí. Pero esa farola me gustaba que participase dentro de la escena. Es verdad que el señor, de haber estado situado más hacia la izquierda de nosotros, hubiera estado muchísimo mejor la fotografía porque le hubiera dado más contraste, al igual que si pasa una lechuza blanca por el lado oscuro. Pero bueno, hay días que si tienen más o menos suerte para disparar y otros días que no consiguen lo que quieres. El caso es que esta sombra hizo pararme e intentar buscar una fotografía que es la que encontré. Como ya te he comentado en vídeos anteriores, me gusta cerrar el plano con una pared para evitar ciertos ruidos y cosas molestas que llamen la atención más que el mensaje que quiero aplicar a mi fotografía. Bueno, ya hemos visto en los temas anteriores que dividir el encuadre y buscar formas geométricas son muy buenos ejercicios para aprender a observar de distinta forma. Y si aplicamos los dos temas en una fotografía, ya tenemos dos elementos y estamos buscando un tercero para que nuestra fotografía sea aún más potente. Y ese elemento, ¿por qué no? puede ser una sombra. Que nos dé un poquito de misterio, que nos dé un poquito de contraste. Esta fotografía que te la he mostrado ya en vídeos anteriores, fíjate cómo más o menos la sombra proyectada por un edificio parte la fachada de la casa en dos, dejando al lado derecho la sombra o parte oscura y al lado izquierdo tenemos la parte blanca con una proyección de una sombra de una persona que nos da ese misterio y que hace que la fotografía dé cuando menos que pensar, que tenga recorrido visual. En los vídeos anteriores hemos hablado de la oscilación, del desequilibrio. Te decía que cada píxel de tu fotografía cuenta y fíjate cómo el desequilibrio nos refuerza esta fotografía. Este desequilibrio producido por esta sombra de esta persona que estaba esperando, vete tú a saber el qué. Cómo la hemos situado la parte izquierda muy escorada, nada más empezar a leer la fotografía nos encontramos a esta persona. Nos está reforzando la fotografía, nos está dando contraste, ya nos da ciertos elementos que hace que nuestra fotografía gusta al espectador. Luego también las formas geométricas que tiene esta fotografía y sobre todo, y lo más importante, es que no es una fotografía agresiva en la cual la gente sepa que estás fotografiándoles a ellos, sino que en este caso estás fotografiando una fachada, una sombra y es muy fácil pararse a hacer esta fotografía. Así que si vives en un sitio donde hace mucho sol, que sepas que tienes dos veces suerte, una por disfrutar el sol y la otra para poder hacer fotografías a la sombra. Nos vemos en el siguiente vídeo de la lección de las sombras en la fotografía callejera. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.